Jajajajajajaa Ja, 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 ja Con una león hambrienta voy a salir de mi guarida Y en busca de tus ojos negros, que son los que mi alma encandilan Y cuando estés cerquita mío, voy a hacer lo que más te gusta Bailar al ritmo de tu cuerpo, bien pegadito a mi cintura Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Voy a comerte entero, mi hija Cada noche, cada día voy a estar dentro de tu vida Como mi aliento y tu saliva, seré tu sangre y tú la mía Y cuando sienta tus latidos, será tu piel y mi piel juntas Disfrutarán nuestros sentidos, jugando a lo que más nos gusta Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Voy a beber tus besos, voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Quiero que esta noche ardas en mí Amarte y ya no dejarte partir Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después, voy a comerte entero Voy a beber tus besos, echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después Voy a comerte entero Voy a beber tus besos Echar tu boca al fuego Voy a morder tu cuello y después Voy a comerte entero